Pero el día 16, le vamos a dar cantaña, porque somos lo más grande, porque somos lo más grande. De las 8 y la canaria, y ya cuesta no lo dices, que me estoy desconoclando. Que tú eres el más grande, y te acabarán ganando. Con humor y gracia afrontan las dos aficiones el derbi canario que se disputarán el domingo a las 5 de la tarde, en el anexo de Gran Canaria. Un choque al que no llegan precisamente bien los dos equipos, con sensaciones algo dispares esta temporada. Aún así, no es excusa para no disfrutar del choque desde la tolerancia y el saber estar, para que no se vean imágenes violentas que no hacen más que empañar este tipo de enfrentamientos entre equipos de la tierra. El equipo más grande, es el equipo más grande, que ha querido nuestra tierra. Oh, Norégui castellano, quiere decir Martín Marrero. José Juan Germán con oro, y León justo y el pecho. No me ames de tu equipo, de inversiones millonarias. Todo lo que te he nombrado, todo lo que te he nombrado, son nacidos en Canarias.